Ya Esto no es trap igual, sí Quien vaya a saber Tu nombre también al saber de tu piel No puedo entender Lo que hicimos ayer Solo fue una noche Pero el también se apaga Y si tu cuerpo Mami viene ¿Por qué no te apaga? No se sentimos Mami dime dónde estabas Y si me pierdo Baby tú siempre encontraba La forma de siempre ver el sol La luna y el sol Nos iban moviendo Entonces mami se pasa mejor Contigo cabrón Me estoy divirtiendo Tú eres tan flow natural Que me va a matar esta noche Si tú quieres darme de más Yo te digo mami Bebe dolce Tengo mucho más para darte Pa' amarte Pa' decirte todas las cosas que me pasan Y si no puedo volver el tiempo atrás Quiero volver el tiempo atrás Quiero volver a enamorar Esa mujer que ya no está Pero tú solo le llamo y me dice que se queda en el hogar No sé todo lo que ella está No sé todo lo que ella está Pidiéndome a mí de buena Dulce no puedo imaginar Ey Que ella me ama Pero no sé si eso es verdad A mí ni cama Pero no la quiero despertar Entonces Estoy esperando que yo venga de nuevo a mí Yo voy a la noche pa' que sienta Todo lo que diga Todo lo que diga Todo lo que diga Porque no siento que tú estás Pensando que no me conoce Yo no sé Yo no quiero besar Pensando que de nuevo estén Llegaron los de la house Quiero que tú seas mi mini Y yo tu Mickey Mouse Pa' pasar la noche Y parecerlo como un bounce Le pegamos bien tranquilo mami Yo me voy No me pases Esta noche te estoy esperando Y no sé cuándo vas a volver Solo mandame un mensaje Porque no quiero Cómprame los pasajes Ay Cuando miro tu cuerpo Qué paisaje ma' Y yo no quiero imaginarme Solo me te estoy esperando Sé que esta noche llego tarde Pero tus besos están esperándome Olvidándome Eso es imposible Estás queriéndome Maltratándote Por no poder verme Esta noche es lunes Pero llegó el viernes Mamacita Tú sabes que no Y los gatos Vimos gatos ahí Ahí te quedaste Esta vez que te quedaste Un marzo también Me dejas un mensaje Que decía que besabas pa' mío Y ahora que se va Solo Me dejó un mensaje Que me decía Que ya no estaba bien Entonces yo la fui a preguntar Por qué Y me dijo que No, 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 no No se sentía bien conmigo Entonces yo la doy su espacio Dije que esta noche No lo he sido Agarra de su pelo lacio Entonces me fui siempre Aunque termine Solo en diciembre Yo sé que ya estive O estuve con otra mujer Que me trata mejor que ella Yo me dijo que era Todo lo que esperaba Y me llamó A la madrugada Pero yo Le dije que no estaba Más conmigo Pero le pedía No te diga Pero después me dijo De nuevo Que estaba dando vueltas Medio bipolar Pero la cosa resulta Yo la vi volar Una víbora que Solamente quería Chúpame la sangre Hice de nuevo Para otro lugar Si tú me llamas Y no quiero que vengas aquí Girl Si no sé qué haces esta semana Es porque tú eres la única Tú Pero no me importa Lo que estés hablando Si siempre yo estuve siendo Bueno contigo Pero perdón Pero perdón Mándale eso Que este adito está más que lento Y desde el día que te vi Me pasa escribiendo ahora en mí No llores por él Estoy pensando todo el tiempo Que pasamos tú y yo juntos Y la verdad que no sé bien Yo tengo lo que hacer Bebe Pa terminar todo esto La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Será genial que tú y yo Pasemos más Las horas Te voy a pasar Están muy chulas, ¿no? Están muy chulas, eh No sé si te pasa Están muy chulas Ponés A ver Este puede ser Que te pasa Una temática que no sea siempre la misma, boludo Una temática Una temática Una temática Una temática Estando solo en esa tío yo pregunté por ti Me dijeron que ya no estabas andando por ahí Entonces le pregunté a otra persona que fui a buscar un lugar En donde yo te había visto No sé por qué no estabas listo Entonces te esperé de nuevo antes de que se haga tarde Me dijiste que era de noche así que no hice tarde Y te salté por la ventana pa' que no te vea Tu papá cuando yo iba junto pa' tu casa y me dijiste que no estabas No había pelea Entonces yo me vi haciendo lo que tú ves Baby tú estás loca de la mente Tú con una amiga yo con demente Salimos y nos cruzamos en la brecha Me dijo papi entonces como es Nos volvimos pa' la casa los cuatro No recuerdo el día pero eran veinticuatro Me dijo que el no yo la dejó y era un gato Yo le dije baby vámonos pa' mi cuarto y no Pudo olvidarse de mis sentimientos Pudo quererme pero no lo siento Pudo solo decirme que no vale na 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 Y que el amor después de eso no es verdad Ya no llores no me pienses ma' No tengo ubicación en mi corazón baby ya no hay na' No puedo darte lo que el otro a ti te da Pero te estoy escribiendo esta canción ma' Que habla de loco, de tu cuerpo y tu voz De tu piel y tu cabello y dime lo que deseo No pude parar, no pude pensar, me dijiste na' El tiempo se acaba y yo me voy a caer Olvidándote No estás tan sola, te vas a borrar No estás tan sola Entonces dime dónde va, mujer Que yo me voy sin ti ¿Qué pasa, Lordo? A ver, te voy a repetir un fico de innovación a loco Ey, demente Dementé, un gato Que está del otro lado El pibito refisura guacho enano Mejor que pa' mañana tenga el hisopado Que pa' mi casa no entra sin certificado El COVID El demente Es el enano chiquitito y tiene lente Tiene COVID El demente Por eso es que siempre tuvo que usar lente Se quedó ciego el enano, ciego el enano Porque ya no puede ver Por eso se puso lente cuadrado, los lentes cuadrados Ah, y me cojo a su mujer Es el enano demente El pelotudo y sobresaliente Se hace bueno, se hace el inteligente Pero todos saben que, 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 que Entrega el orto a la villa Le rompe el culo Y también se la chupa, lo traba Se hace piola conmigo, pero no puede Porque sabe que el demente siempre se tapa Le hunde la caca En la once catorce ¿Qué dijo de mi mujer, ponés? Estarado No, amigo, habla de otro enano, boludo Otro enano, hermano, todo No es por el demente Si es que no es por el demente La aventura no era para vos, amigo Se trata de que yo estoy demente, ¿entendés? Que me meto con otras cosas We are being We are being We are being Ok Yo hacerlo de nuevo para que tú me entiendas Vamos a hacerlo de nuevo para que estés aquí No sé qué me pasa porque tú te fuiste una vez más Si vienes con el FMK Esperando pa'l vienes Dime si vienes con el mensaje de esto que pedamos hasta el viernes Y quiero saber una vez más Quiero saber Quiero saber Dicen que nos combinamos como Nike con Adidas Como Pepsi y Coca-Cola Y cocaína Pero yo tomo eso todos los días Te rompí la cola Bebé, combinamos como Nike con Adidas Reggae ni combinaba, nigga Me cagaste en el mejor free de todo el mundo Perdona, gato Uh, boom bap, papá, boom bap Dale, hard rap, hard rap All School 90, hijo de puta Dale, representá el hip hop Salame, pedazo de gato No te regalé, moño Que estoy re encerrado La concha puta de tu madre No te regalé, pedazo de gato ¿Qué te pensás? Que yo soy gil gato Yo no compro con giles Somos chocos Bueno, cerrá el lorto gato y dame la llanta ahora ¿Qué te pensás, pedazo de gato de mierda? Que yo no soy chorrito, gato ¿Qué te pensás que yo no soy chorrito? Que me paro de malo, gato No te regalé, gato No, gato, pará Se pone siempre así cuando escucha un boom bap ¿Por qué se ponía así? Eh, falta el enano Mal hay que tiene COVID No, falta el chiquitito, boludo Pero para chiquitito ya tenemos esta No, petizo, te reemplaza A ver, pone ese pastel Este lo puse recién Cabeza de Mark Zuckerberg Ah, de verdad Cambialo Cambialo, David Cambialo que quiero rapiar Se llaman todo pastel Se llaman todo pastel, que son todo giles Acá somos chorros, gato ¿Qué onda? Lo hicimos recién, tarado Vos mime, ¿qué? Cambialo, David Tengo los Franklin Tengo los billetes Más billetes en la caja Fuerte que mi morgui Martín Y desde los 17 Que eso no compasé tiempo Y cómprame un Ato Martín Martín Estas son los bonos conmigo Pero son todo basura Se los lleva Martín y Martín Martín y Martín En realidad yo no puedo más nada Porque vengo del futuro hermano Yo soy Martín Mariply No me diga más nada Porque uso Midnight Estos guachos no saben Que tengo Golden Shine Para decirle a estos guachos Que no sospechan Pero echan pli Yo les digo guachos Que siempre tiramos pli Con la gente que siempre dudó de mí Ah no, era con la que me acompañó Como el Gordo FMK Como el Enzo lo saludó Porque sabe que juntamos todos los verdes Dame la luz o la luz verde Para que pase esto no es un plus Que busquen lo que quieren Pero que encierren Todos en la caja fuerte Yo tengo los billetes Y tengo todo lo que quiero La paca, la gata, la plata guacho Y todos esos raperos Me tienen envidia guacho Porque yo salí primero Y de hace cinco años Que vengo representando entero El hemisferio O Argentina Como diga Latinoamérica Guachino Hay réplica Maniga Tan solo estamos Acá los pibes Que me hacen la fila Pa' decirle que Manda fucking campeón De todo el fila Ok Desde un guachín Yo sueño con tener La monita En ver un bling bling Ahora mientras me tomo ese shi Veo que la guacha Se está sacando el shi Yo le dije Baby nos vamos para afuera Recorriendo el mundo Recorriendo toda la esfera Lo hacemos tranquilo Como Diego en la primera Debutando en argentino Pero no me acuerdo Que era todo eso En cambio Yo metiendo cuatro goles De mejores De primera De reversa Como si señores Lo hacemos Diferente motores Pa' que muevan Todos esos transistores Y no me hable de señores Porque yo soy el boss Vengo con la muerte Yo le traigo la hoz Negros o raperos Se le quiebran la voz Me dijeron Quien es el mejor Se le liaron y vos Clavando la rima Todas las iniciales Somos los raperos Somos sucursales Es un héroe Siempre a nosotros Nos sobresale Porque vale No andamos Betido Yo le invito a un jean De tu fuego Yo soy el carri Actor como Charlie Sheen Loco como Sheen Carri No me diga nada Vos sos el gordo Como Larry Y la rima Que te sueldo Guacho que dan arri O como Harry No Osborne Solo como Harry Potter Torpenote Que no hay cote No lo tenes vos Blow Tan solo yo tengo All flow O sea viejo Flow También no sale nuevo Por eso digo Despego Despliego Las alapanas Parame en tu cara Juego Porque estos guachines Están en caravana Pero bueno No sabes más nada Cuando le esquila Agarra el terreno Wee Wee Uy Uy Eso está ahí Y pone en el chat Que quiero ver Que dicen Los hijos de puta Fristal navideño Papá Fristal navideño Merry 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 Christmas Merry Christmas Merry Christmas ¿Verdad? Estime el navideño Jolkera Sabe que estamos navidad Pedazo de puta Yeah Puta Feli navidad Puta Es lo próximo, que se viene, amigo, tómalo. Sí, 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 sí. Te deseo feliz navidad. Aunque siempre fuiste una puta de verdad. Yo no te deseo el mal. Es re fuerte lo que está cantando. Es una letra navideña, gato. Yo creo que no le va a favorecer nada a tu carrera, gato. Es una letra navideña, gato. Es una letra navideña. Este creo que lo quemamos con tres meses. Sí, sí, sí. Se da al norte y pone un beat. Se da al norte y pone ese. Se da al norte y pone ese, amigo. Lo busqué todas las semanas, pelotudo. Me hace quedar mal. Este me gusta, este me gusta. Pone ahí, pone ahí. Dale, dale. Este me gusta, este me gusta. Viene por mis venas, hijo de puta. Viene por mis venas. Esperá, esperá, esperá. Acá tú iba a decir eso. Me hace quedar todo con una mirada. Me toca y me pone ese mundo arriba. Dentro del chateo. Y después de eso te vas como si nada. Yeah. Sienta a una bruja y chase a man. Es una vida llena todo con una mirada. Me toca y me pone ese mundo arriba. Yo. Y después de eso te vas como si nada. Baby, si eres una bruja entonces yo tal vez quisiera ser tu escoba Quisiera que seas un banco y ser ese chorro que en noche te roba Pasar de esa noche seguro que te acuestas encima y te subas mi alcoba Pa' decirte que somos como de Naruto y también como Shin-Ninoba, yeah Seguro, mami, tú crees de sentimiento Bajando rápido, después subiendo lento No dices nada, mami, no tiene argumento Me dices tú que en la carita yo te miento Si eres una bruja hechízame de nuevo Estoy dispuesto pa' prenderme fuego, girl Dime la verdad si es que lo sabes de siempre Baby, si tú lo haces con mi cono Sé que la vieja aquí se me detono Yo sé que tú siempre me guardas el tono Pero hay cual, girl No está pasando Entonces no molestará Todo lo que te encantan Solo te alegra Y tú me hechizas con todo lo que me dices Yo solo estoy espetado en el día Quiero una bruja hechízame Porque no me hace olvidar todo Con esa amistad Oh, yeah Siento la bruja hechízame Hechízame Dime lo que siente, después vuelve, baby Solo hechízame 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 Si se hizo tarde yo sigo por ti Baby, no sé cuándo te esperaba Yo sigo aquí, siempre en medio de la nada No sé qué decir, pero siempre de tu cara Lo tengo cerca de lo que ya estaba Y como si nada Si la última vez que fuiste tú Solo esperaba Hacer lo que sabes hacer Dice Y si te quieren quemar Que no quemen juntos Si hay final en el cuento Le ponemos el punto Pero los dos juntos Cambiaste mi panorama Pero antes éramos pana De la noche a la mañana Mami todo el fin de semana Y si no salgo, baby Va a ser por ti Uh, gato Hilo Arrumpiste, gato No te querés meter al rey Me hechízame Ni en pedo, gato Bueno, este Justo los dos nos dimos cuenta Al mismo tiempo Que tenía las notas Ese beat